Sigue la huelga indefinida. Estamos esperando, en este momento está en una entrevista del Ministerio de Educación con la FENDUC para llegar ya a acuerdos finales. Depende de esos acuerdos para que el lunes ya nosotros tomemos una decisión. Si no está de acuerdo a lo que estamos solicitando, se radicaliza la huelga, entramos el martes en huelga de hambre. Pero si ya el gobierno acepta lo que estamos proponiendo, entonces ya veremos en qué momento suspendemos la huelga. Mientras no nos atiendan, no vamos a hacer clases. Pero una vez que nosotros levantamos las clases, vamos a concluir el ciclo. El ciclo está garantizado, las clases también igual. Entonces que no se desesperen. Ya me parece que estamos en la recta final. Depende del gobierno, depende de la contundencia y no queremos que nos debiliten. El lunes tendremos noticias, positivas o negativas. Los alumnos saben, porque hemos conversado con el rector, con el consejo universitario y con la federación. Ellos saben que concluida la huelga, porque es un derecho de los docentes, nosotros vamos a retomar las clases hasta concluir el ciclo académico. Nelly Damedina Hoyos, docente de la Universidad Nacional de Jamarca, integrante del sindicato de docentes. Por la evaluación de haberes con los magistrados judiciales. ¡Huelga nacional! Porque el docente universitario no puede ganar menos. ¡Huelga nacional!